Solo damos vía telemática al abogado Carlos Alomoto, él es experto en temas migratorios. ¿Cómo está, abogado? Buenos días. Bienvenido a Yoconda García. Le saludo en esta mañana. Muy buenos días, estimada Yoconda. Qué gusto saludarle. Una alegría para mí poder compartir esta mañana con la audiencia de todos los medios de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Un honor poder participar en su espacio. Abogado, de igual forma para nosotros, qué gusto conversar con usted en esta mañana, principalmente porque conoce temas a propósito de la declaración del Decreto Ejecutivo número 139 que permite iniciar el proceso de repatriación de las personas que han cometido delitos en nuestro país. Y hay muchas inquietudes, tanto a nivel internacional diplomático, porque los gobiernos, tanto de Colombia, Venezuela y Perú, se han manifestado. Le pregunto a usted, ¿la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma que toda persona personal tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar a su país? La pregunta es esto, abogado. ¿Esto aplica también a los PPL, a las personas sentenciadas? Sí, muchas gracias nuevamente, estimada Yoconda. Sin lugar a dudas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y más aún, nuestra Constitución, la Constitución de la República del Ecuador, ven a la movilidad humana como un derecho del ser humano. Nuestra Constitución es de vanguardia, es una Constitución que ojalá pueda ser replicada por el mundo para que ese derecho pueda ser ejercido en algún momento por toda la humanidad. En ese contexto, sin lugar a dudas, la posibilidad de moverse por el mundo está también sujeto a ciertos requisitos previstos en la legislación local. Hemos pasado en los últimos años, en ciertos países del planeta, de una visión exclusivamente securitista, de una visión de un migrante con recursos, a una visión distinta, un migrante que quiera contribuir en una sociedad. El problema se da cuando un migrante llega a un país y comete delitos, comete infracciones tipificadas en la legislación penal. Ahora, el tema de repatriaciones que ustedes han tenido la gentileza de invitarme a conversar no es un tema nuevo, es un tema que ya está regulado a nivel internacional, que tiene diferentes instrumentos internacionales. Probablemente el más conocido, el más relevante, es el convenio sobre traslado de personas condenadas que se firmó en Estrasburgo en 1983. Es decir, tenemos un instrumento internacional del siglo pasado que regula de forma efectiva cómo un nacional de un estado puede cumplir su pena, su pena evidentemente dictada a través de una sentencia condenatoria, en su país de origen, en el país en el que ha nacido. Esto ya está regulado, ya existe a nivel internacional, no es algo nuevo, y que adicionalmente en el caso del Ecuador ya se lo ha aplicado. Hace algunos años pasó con México, ha pasado con diferentes estados. Ese es el contexto internacional del que partimos para entender esta dinámica, esta lógica de la repatriación que usted bien ha citado, ha sido a través del decreto ejecutivo el 139 del 29 de enero, que consta de dos artículos en donde el presidente de la República, Daniel Novoa, le dispone al SNAIP a hacer los procedimientos administrativos para la repatriación de las personas privadas de libertad que son extranjeros. Abogado, y ahora, en este sentido, ya sabemos que están amparados en el derecho internacional, pero ¿de quién dependen los trámites a nivel diplomático que le corresponde al gobierno de Ecuador por tener la iniciativa, o directamente al país de origen de estos ciudadanos? Correcto. Es importante aquí también identificar qué dice la legislación nacional, pero también los instrumentos internacionales sobre este tema. En el caso del Ecuador, obviamente esto está regulado en el Código Orgánico Integral Penal. El COIVA, a partir del artículo 727, establece esta figura de la repatriación y justamente habla de que recoge en gran medida lo que dice el convenio de Estrasburgo sobre personas condenadas del traslado, que por cierto, varios países latinoamericanos no lo han ratificado. Ecuador sí, desde el 2005, pero hay otros países de la región que no lo han ratificado. Nuestra legislación sobre este tema establece justamente que podrán ser sujetos de esta repatriación los extranjeros que tienen una sentencia condenatoria una vez que está ejecutoriada. Y claro, el procedimiento está regulado en las reglas del artículo 728 del COIV, que establece, por ejemplo, que le corresponde decidir el traslado de la persona sentenciada al Ministerio Rector en materia de Justicia y Derechos Humanos, así dice la ley, decisión que se pondrá en conocimiento de la jueza de garantías penitenciarias para su ejecución. Ahora, usted bien ha dicho, hay unas condiciones y también vale la pena ver qué dicen los estados vecinos en el caso de lo que estamos hablando. Bueno, el artículo también 729 del COIV establece, por ejemplo, que haya una sentencia firme o definitiva, que sea nacional del estado en el cual se cumple la pena, que la duración de la pena que el ciudadano debe cumplir sea de por lo menos seis meses y así un par de requisitos más. Y otro de los requisitos importantes a considerar es que los estados manifiesten expresamente su aprobación para el traslado. Además que esto debe ser analizado caso por caso. Esto debe ser individual. Si bien es cierto, el señor presidente ha dicho que podría llevar de 100 en 100, eso no se contrapone con la ley, porque hay que analizar uno por uno los casos de cada una de las personas privadas de la libertad y en caso de que sean aceptadas por el estado vecino, en este caso porque se habla mucho de los privados de libertad de nacionalidad peruana, colombiana y venezolana, si dichos estados aceptan esa repatriación, evidentemente se podría hacer en algún momento vuelos o viajes con varios privados de la libertad. Pero la aceptación debe ser caso a caso, individualizada. De hecho, lo interrumpo porque el ministro de Justicia colombiano, Néstor Osuna, manifestó precisamente eso, de que se debe estudiar caso por caso. De hecho, menciona que el gobierno colombiano dé el visto bueno según un estudio previo. Significa entonces que si Colombia se rehúsa a recibir a determinados ciudadanos colombianos a su país, ¿qué pasa con ellos al momento del traslado? Sí, acá hay algunos elementos importantes para analizar y destacar. Primero, la República del Ecuador hoy en día, creo yo, pasa un buen momento de relaciones diplomáticas con los diferentes estados y también hay que analizar el contexto de esta decisión del presidente de la República. Hoy en día las cárceles del Ecuador están hacinadas, es un problema desde hace varios años ya y el Estado lo que debe garantizar a todos los privados de la libertad es el ejercicio de sus derechos elementales. De hecho, las personas privadas de la libertad por mandato constitucional son personas de los grupos de atención prioritaria. En la situación que vive hoy en día el Ecuador, en un conflicto interno que ha sido declarado por el señor presidente, es pertinente que los privados de la libertad que cuentan con sentencia penal por varios delitos puedan cumplir esa pena, esa sentencia en su país de origen. Tiene mucha lógica, tiene mucho sentido, no vulnera derechos constitucionales de ninguno de los privados de la libertad, siempre y cuando obviamente se maneje apegados a los instrumentos internacionales y a la ley este procedimiento de repatriación. Yo entendería que la República de Colombia, la República de Perú van a tener esta claridad cuando analicen este pedido de la República del Ecuador y que le va a permitir al Ecuador tener menor hacinamiento en las cárceles y a los privados de la libertad extranjera y de los países vecinos poder cumplir esa pena en su propio país, cerca de su familia. De hecho, el convenio de Estrasburgo lo que plantea, por ejemplo, es que un privado de la libertad que esté enfermo, que tenga dificultades, pueda cumplir esa pena en su país. Lo que usted bien ha señalado. Colombia ha dicho, por ejemplo, que esa repatriación que se está planteando rige por el convenio sobre tránsito de personas, vehículos, embarcaciones y aeronaves del 18 de abril de 1990. Y Colombia ha dicho expresamente ayer en un comunicado oficial que, según el convenio, la repatriación de colombianos es un proceso individual que debe responder a criterios objetivos y que debe contar también con el consentimiento de la persona privada de la libertad. Así que con cada uno de los países nos va a tocar identificar o le va a tocar identificar al Estado los convenios binacionales o internacional que aplique y de esa forma poder realizar la repatriación cumpliendo el marco constitucional, el marco legal y, por supuesto, también las normas del marco internacional. Ojalá se lleve con efectividad este proceso para que los privados de la libertad puedan cumplir su condena en sus países de origen y que las casas del Ecuador no tengan el hacinamiento que hoy tiene, que es un serio problema para todos los privados de la libertad, ecuatorianos y no ecuatorianos. Y en este sentido también juega un papel importante la propuesta que hiciera el Partido Social Cristiano desde la Asamblea Nacional en el que están enviando 14 reformas a la ley de movilidad humana en el que se busca garantizar el control fronterizo controlado. Esto realmente sirverá como escudo para la seguridad ciudadana, abogado Alomoto, porque de esta forma no habrá tanto ingreso de tantos nacionales de otros países precisamente para que no vengan a delinquir buscando oportunidades, que ese prácticamente ha sido el mayor problema a nivel sudamericano. Totalmente de acuerdo, estimada Yocanda. Creo que hay que ver las cosas con una justa medida, digamos. En los últimos años también en nuestro país se ha polarizado mucho el análisis de los temas. ¿Estoy totalmente en contra de la migración o estoy totalmente a favor de la migración? Creería yo que en el marco constitucional y legal que tenemos la Constitución, la ley de movilidad humana, lo que se debe promover sin lugar a dudas es la movilidad de personas que vengan a construir un proyecto de vida sano, un proyecto de vida que aporte a los estados. Es decir, no podemos satanizar la migración, pero como estado sí tenemos que preservar la soberanía del estado y como cualquier estado evitar la migración de personas que han cometido delitos en sus propios países y que quieren llegar al Ecuador. Así que me parece bien la reforma a la ley de movilidad humana en ciertos aspectos para que se pueda manejar de mejor forma el control de ingreso al Ecuador, pero también esto pasa por la política pública. Esto pasa por la política pública que tiene que ser muy fuerte. Si es que usted tiene muchos puntos de control o muchos puntos de ingreso que no son regulares al estado, por más reforma legal que usted haga, si no se hace una política pública y planes, proyectos para controlar la frontera, va a seguir llegando a la migración irregular. Es decir, no solamente se requiere de una legislación que sea acorde a la necesidad actual que vive el país, sino también de esa política pública. Ojalá en las próximas semanas y meses veamos eso para que el Ecuador, en caso de que ingrese inmigrantes, insistiendo que nosotros como Ecuador lo vemos como un derecho a la movilidad humana, puedan ingresar personas que vengan a contribuir a este país y no a delinquir, como usted bien ha dicho. Y para eso, el requisito del pasado judicial es fundamental y que los controles migratorios puedan ser ejercidos de mejor manera en los diferentes puntos de ingreso al estado. Abogado, muchísimas gracias por habernos acompañado en este día. A usted, muchas gracias. Un buen día para todas y todos. Bien, este fue el diálogo junto al experto en temas migratorios, abogado Carlos Alomoto.